Cuenta única de tesoro, la oral cuál es su número de tesoro? Es 3 dios. Espera, 3 dios. 0,38. 0,38. Dios 0,2. 3, 0,2. 3, 14 y dios 2. 3, 14 y dios 2. Se le pone lo indicamos al santo. Conciliado, en este caso sería, 166. 166. La cuenta de la municipalidad para subir, ¿no? Se llama la de reculadora de la porta. 30, 38. 30, 38. 3, 0. 600. Y la, el, 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 el. Lo que hicimos aquí también es que aquí tenés cuenta con una cuenta en el CHN. Sí. Lo que se hizo, lo que está, como no tiene banca virtual y aparte de eso, no sé, pero igual no ha tenido movimiento, el 9 de diciembre se usan de cero de esa cuenta. No sé si tenías el número de cuenta con cero de la cuenta en el CHN. Igual esa cuenta tenemos prácticamente un uso para mí. No sé si tenías el número de cuenta. Nosotros le llamamos, nos pidieron hacer una que se llama integración de instrumentos que quiere decir esto, que nosotros vamos a tener aquí lo que son, por ejemplo, si tenemos algún, se podría decir, fondo notativo especial aperturado todavía y tenemos facturas pendientes de parte, o un fondo notativo especial y facturas pendientes. En este caso, se podría decir que ya no, el fondo notativo está liquidado. El único inconveniente es, parece que ustedes vinieron y no van a depositar o no van a depositar. O sea, tenemos ahí los documentos de bono que son las facturas y la diferencia que es el efectivo. ¿Entonces hay que hacer un arqueo adicional? ¿Cuál? Un arqueo adicional, ¿a eso por el fondo notativo? ¿Qué fondo notativo? El que está en avance. Además ya está liquidado. Lo que pasa es que no se logró depositar, se hizo la liquidación final, ¿verdad? El proceso grado 14 que sale, lo único es que no se depositó. ¿Cuál? ¿Cuál fue 65? No se depositó. Entonces eso prácticamente es la liquidación de responsabilidad. Hay que dar más que todos los cuatro. Son los que han quedado pasmados aquí, pienso yo, considero prudente para que miren que estamos con productivos como hicimos nuestro proceso. No, si el fondo notativo hubiera estado todavía, se podría decir, en inclusión, solo hubiéramos venido una mitad y la otra mitad está ahí, se debe hacer un arqueo para determinar. Pero que de hecho está en ejecución porque no está liquidado en el sistema. O sea, sí está en ejecución. ¿Le hiciste liquidación final? No, porque no podría ser, porque el sistema pide una boleta de COSIC. Pero, por eso vamos a dejar, yo considero prudente hacer una aclaratoria a cabo y prácticamente ahí estarían lo que es los documentos, el reporte que tiene el sistema. Fue de 14.195.35 para que llegara a... O sea, ahí está ingresado y están los documentos del mismo bono, pero no está liquidado. La liquidación final, eso fue lo que faltó, solo darle el ícono de liquidación para para poder verificar y que quedara ya a cero. O allá de prioridad, como usted, automáticamente no se liquida, vas a formar parte de lo que es el positivo, de los cuatro que sales y ya está liquidado. Pero si nos vamos al balance general, aún está ahí. Aún está ahí. Ya bien, entonces, entonces, sí hay que hacer una integración, porque la 11.11 aún existe con un fondo de avance. Sí, como decimos, es cierto, está ahí. Y por eso es que, no sé, lástima, es porque sí automáticamente se hubiera regularizado. Yo más que todo lo que estoy diciendo aquí es que se caía aclaratoriamente para no progresionar más. La verdad es que el monto, sí, podemos comprometernos de que ese es el monto que está liquidado y no es tampoco que, digamos, un especial que te se sienta bien, ¿no? El trabajo es bastante laborioso que hay que hacer. Pero, pero, o sea, yo creo que sí habría que hacer un arqueo, porque, porque si hay un dinero, aunque sea un centavo, aún existe, no está liquidado. Sí, es cierto. Y el balance general nos va a reflejar eso. O sea, va a reflejar los 15.000 quetzales que sacaron con el... Sí, eso es lo que refleja, porque hasta que se liquida finalmente es cuando desaparece automáticamente el balance. Sí, no hay, como digo, ustedes, pero no sé si no está en medio. Pero sí es bastante... A ver, no tendríamos que ver toda factura por factura, vamos a ver si en realidad va a sumar cualquier producto que tiene el sistema. Yo lo digo, básicamente, por el balance. Sí, no, yo creo que el balance, porque lo otro, no, ese es un problema, eso ya está ingresando y ahí ya los termos no se... Sí, pero como decimos, si se acuerda, si generas en el balance, está integrado esos 15.000 por esos documentos que están ahí, ¿no? Pero no se puede hacer el arqueo, o sea, para que quede firmado, bien así, ¿no? Para que respalde el balance general, para que es el que nos impide ese. Sí, ahí van a hacer la sumatoria de todas las comunidades, no sé si van a llegar algo para que podamos seguir un documento primero, para que alguien que analice un documento. Hacemos también que damos un río tiempo y gaseo en el depósito. Sí, hombre, si yo les dije, ¿no? Entonces, si nosotros como estudiamos de ametoría para ver si estaba abierto, pero ya no, ya no, ya no. Sí, también tienen su margen. ¿Y no tienen banca virtuales de eso? Porque sería bueno de evitarla. Claro. De evitarla y cuadrarla para no tener este inconveniente. No, no sé si tienen, pero no sé si tienen que hacer eso. No sé si tienen así suceso de dictado automáticamente, ¿no? Sí, si tenemos más otro para consulta, porque estamos de cuenta, pero si pago desde el marco virtual, sí, nunca lo hemos hecho. No lo tienen habilitado. No lo tienen habilitado. No lo tenemos para consulta, me imagino yo. No lo tenemos para consulta. No lo tenemos para consulta. Gracias. Gracias.